Estamos en el jardín, un día de otoño, o un mes de iniciado el otoño acá en Argentina, en la Pampa Húmeda, y quería mostrar un ejemplo de tomatera cultivada sin hacer nada. Es decir, esta tomatera fue sembrada durante la primavera y creció durante el verano dando estos tomates. Han tenido algunos bichos que la atacaron, algunas chinches, pero no hicieron mayores daños. Hay algún tomate dañado por ahí, pero no más que eso. Y todavía está bastante cargada, aun cuando está haciendo frío, durante las noches a veces baja a 5 grados, a 10 o a 3. Estas son las chinches que la atacan, suelen atacar el tomate. Nada del otro mundo. Lo bueno de estos tomates es que, como decía anteriormente, están siendo cultivados sin hacer nada más que sembrarlos y esperar y cosecharlos. Este método se llama método Fukuoka y tiene que ver con un cultivo más que del espíritu que de las plantas. Ahí hay otras de las chinches que suelen picar los tomates. Y así como es la tomatera, hay otras en el jardín. Algunas han muerto, no sé por qué, quizás por falta de riego. No tienen mucho riego tampoco. Esta está bastante cargada. Obviamente ya han sido cosechados bastantes tomates de estas tomateras. Y ahí lo atacan unos bichitos que no sé qué son. Y después está esta tomatera en un cantero, que juro que no sembré, y da estos hermosos tomatitos en racimo, así, que no sé qué son. Yo supongo que todos los tomates se pueden comer, ¿no? Es una tomatera. Bueno, en fin, muy contento con la producción de tomates sin hacer nada. De hecho, esta fue la que menos hice porque ni siquiera la sembré yo. Probablemente la sembró un pájaro.